¿Votos en contra? Se rechaza la moción. 25. Moción suscrita por el señor Sarriá, concejal del Grupo Socialista, relativa a compromisos sobre... 25. Moción suscrita por el señor Sarriá. 25. Moción suscrita por el señor Sarriá. ¿Votos en contra? Se rechaza la moción. 25. Moción suscrita por el señor Sarriá, concejal del Grupo Socialista.